¿Cuál es la pregunta del número? ¿Cuál es la pregunta del club? ¿Cuál es la pregunta del club? ¿Cuál es la pregunta del club? ¿Cuál es el club? ¿Cuál es la pregunta del 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 club? Bueno, espero que no. Espero que no sea mi último partido en Italia. La verdad que espero jugar más y quién sabe, a lo mejor si otro Italia-España como el de la última vez. La verdad que fue muy bonito. La gente me trató muy bien. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia los italianos. Con Zidane no he hablado. Hablé este año cuando no era todavía entrenador del primer equipo. Vino allí a ver un entrenamiento nuestro de la Juve. Hablé un buen rato con él. Hablé de la vida, del fútbol. Muy cariñoso conmigo, como siempre que le he visto. Y bueno, pues de Borja Mayoral. Lo conozco desde que era muy pequeño. Yo era pequeño también, pero ya jugaba en el Castilla y él hacía un montón de preguntas y lo veía siempre por la ciudad deportiva. Y bueno, cada uno tiene su historia y cada uno tiene sus características. Si el club confía en él, el míster confía en él, ¿por qué va a tener que buscar otra cosa? Si es feliz ahí y juega todo lo que él quiere, pues tendrá que decidir él. Bueno, la verdad que me siento muy a gusto en la selección porque todos los que estaban aquí y los nuevos me han tratado de una manera increíble. Me siento uno más, que eso es lo más importante. Al final creo que es lo más importante para hacer un buen papel en la Eurocopa y ir a ganarla. Creo que los veteranos conmigo me conocen desde hace mucho tiempo. Tengo la suerte de tener a Iker, a Sergio. Todos, Iniesta, se preocupan mucho por mí. La verdad que es un privilegio y no siento que haya llegado hace poco. Son cosas que yo creo que no te puedes parar ni siquiera a pensar. Al final pues da un poco de, no sé si decirlo como pena, que el producto español se valore más a veces fuera que en España. Pero bueno, así es. También tengo amigos que tienen que irse fuera a trabajar porque aquí no tienen trabajo. Y al final, bueno, es lo exótico. Al final, pues allí no están tan acostumbrados los españoles y llamamos más la atención fuera. Bueno, pues esperemos que sí. Esperemos que sí porque para mí el verano de mi vida sería ser campeón de Europa y bueno, pues tengo la oportunidad de estar en la selección española, en la plantilla. Dentro de los 23 que juegan la Eurocopa. Para mí es un sueño estar aquí y bueno, esperemos que pueda ser el verano de mi vida. Bueno, yo tranquilo. De esas cosas no me entero yo mucho. Se dedica Juan a esas cosas. Creo que yo tengo que estar a jugar, estar concentrado. Al final, si estoy todo el día pensando en la recompra, en el Madrid, en lo que harán, en lo que no harán, creo que me cerraría mucho a mí mismo, en mi cabeza. Y al final creo que tengo que estar libre de pensar lo menos posible, jugar y correr. Pues sí, está claro que no me van a mandar a un sitio que yo no quiera ir, pero la cuestión está en que yo tengo un contacto firmado cuando marché a la Juve. Y bueno, al final, pues eso es una cosa que eso ya tampoco depende de mí. Yo puedo dar mi opinión, pero si entre los clubes se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, eso ya no es una cosa mía. Es una cosa que, bueno, ha estado muy bien estos dos años, pero ya es una cosa que ya no me gusta hablar de la recompra, de todo esto. Tengo ganas, como he dicho, de que se acabe y de saber dónde voy a poder estar unos años.